Ya cayó, ya cayó, ya cayó, déjelo llegar, déjelo llegar. Compañeras y compañeros reporteros, gracias por estar aquí en esta reunión de prensa en la que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el senador Pedro Joaquín Cotwell, leerá un comunicado y al término del mismo, en esta ocasión, no habrá preguntas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos por su asistencia a la lectura de este comunicado. Una vez más, Andrés Manuel López Obrador descalifica ante los medios de comunicación a las instituciones electorales y desconoce los millones de votos que los mexicanos emitieron en democracia. Desconoce también su palabra firmada en un pacto de civilidad, suscrito dos días antes de la jornada comicial y lo hizo cuando ya había transcurrido buena parte del proceso electoral que luego del primero de julio, cuando conoció su derrota, le pareció irregular. Al descalificar la elección, pasa por alto la reforma electoral del 2007-2008 impulsada por los legisladores de su propio partido y otras fuerzas políticas que le dio mayor equidad al sistema electoral mexicano sometiendo a los medios electrónicos a una estricta regulación en materia de propaganda político-electoral. Pasa por alto el monitoreo que el Instituto Federal Electoral siguió con el concurso y colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México respecto a la cobertura informativa de los candidatos en radio y televisión para que sean proyectadas de manera equitativa. Pasa por alto que los consejeros del IFE fueron electos de manera unánime por todas las bancadas representadas en la Cámara de Diputados. Pasa por alto que esta fue la elección más equitativa de la historia y también la más vigilada. Millones de ciudadanos y cientos de observadores internacionales la custodiaron la Organización de Estados Americanos, la OEA declaró que México tenía la institución electoral más robusta de toda América Latina. Pasa por alto que en la campaña él mismo se ufanó de que había logrado, como así fue, que tenía representantes en casi la totalidad de las casillas. Pasa por alto que por primera vez en la historia del país se recontó voto por voto el 55% de las casillas sin que se modificara la tendencia electoral. Ha descalificado incluso este recuento realizado ante la presencia de cientos de funcionarios electorales y representantes de todos los partidos políticos que conformaron las juntas distritales del IFE. Lanza acusaciones sin fundamento ofendiendo la dignidad de millones de mexicanos que ejercieron sus derechos políticos con dignidad y en libertad a quienes descalifica con la supuesta venta de su voto. Lo que no reconoce el candidato perdedor es que fue un candidato menos competitivo que hace seis años. Entonces, ganó en 16 estados del país. Ahora solo pudo triunfar en ocho. En 2006, ganó en tres circunscripciones. Ahora solo en una. En 2006, fue el puntero durante gran parte de la campaña y acabó perdiendo por una diferencia de 233 mil votos. En 2012, jamás consiguió ser el puntero y terminó debajo del ganador por 3 millones 329 mil 785 votos. En 2006, quedó en tercer lugar en solo 10 entidades de la República. En esta elección, se fue al tercer lugar en 17 entidades federativas. En 2006, la votación que obtuvo representaba el 20.5% del padrón electoral. En esta elección, se redujo al 18.8%. No pudo convencer a la mayoría de las regiones del país con sus propuestas. Aún con su triunfo en la Ciudad de México, medio millón de capitalinos votaron de manera diferenciada respecto a los votos que obtuvo el ganador de la jefatura de gobierno, miembro de su propio partido. Tampoco pudo superar las percepciones negativas sobre su persona que él mismo incubó desconociendo los resultados electorales en 2006. Recuérdese que entonces mantuvo sitiado el paseo de la reforma de la capital de la República durante varias semanas. Al descalificar esta elección, el candidato derrotado falta un principio fundamental de la democracia, que es el de reconocer los resultados electorales aún en la adversidad y evade su responsabilidad ante los partidos que lo postularon por no haber podido ser mejor opción. El PRI acudirá al Tribunal Federal Electoral no sólo a defender la legalidad de este proceso electoral y nuestro triunfo legítimo, sino defenderemos también el valor de voto de los más de 50 millones de mexicanos que ejercieron el sufragio y a quien hoy él quiere anulárselos. Acreditaremos la falsedad de sus argumentos y esgrimiremos la verdad legal. Colaboraremos con el IFE y la FEPADE para desahogar todas las denuncias que se han presentado y demostrar la legalidad de nuestro triunfo. Se trata no solamente de reconocer nuestra victoria, sino también de defender los votos de millones de mexicanos que animados de espíritu democrático concurrieron a las urnas a manifestar su voluntad política. Las preferencias políticas de millones de votantes no pueden ser invalidadas por una actitud que se resiste a reconocer la verdad jurídica y la realidad política de México. Los mexicanos ejercimos el sufragio de manera universal, libre, secreta y directa. El único problema de esta elección fue haber tenido a quien probada y reiteradamente ha sido un mal perdedor. Muchas gracias. Gracias. Good meeting. Good Doing. ¡Gracias!